Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les vengo a traer un mini tour de mi mini cuartito, porque ustedes saben que yo estoy en el closet, así que vamos a abrir estas cortenitas porque yo tengo estas puertas que son así, del closet. Pero bueno, les voy a mostrar cómo es mi cuartito, así que vamos a empezar. Bueno, empezamos por este lado izquierdo. Aquí en la parte de acá de la pared tengo un sticker así de un candelabro y yo le puse una estachuela así de colores, de rosa. Este es mi cuadrito y mi recordatorio. Este de aquí es un altar de la cámara que se ha muerto. La tengo ahí de recuerdo. En este mueblecito que compré hace tiempo ya, ahí lo que hago es poner mis labiales. En la parte de aquí arriba son lo que es bases. Y acá tengo mi computadora. Aquí es donde yo edito mis videos. Bueno, como pueden ver, ahí están. Estos son los labiales que tengo. Estos son los de Bisú. Estos son de Lure Cosmetics. Aquí está. Es un regalito de una amiga que me regaló este de Kat Von D, algo así. Estos son estas paletas que me falta usarlas. Estos son unos labiales de OPB los que tenía y ahorita me han llegado unos nuevos que me acaba de mandar la tienda. Estos son mis labiales de Milani. Acá tengo una memoria. Siempre dejo memorias tiradas. Y tengo lo que es pastillas para el dolor de cabeza que me dan a veces. En la parte de acá tengo labiales de la Splash. Tengo lo que es mi camarita. Este es un portacelular, pero a la misma vez es billetera. Aquí tengo estas brochas que sacó primero OPB, pero ahorita me acaba de enviar otras nuevas. Que he sacado y son más grandes, incluso se sienten más fuertes que esas. Aquí tengo unas brochitas y mis delineadores. Acá tengo mis iluminadores. Tengo los iluminadores de Glitter Injection y mi líquido de Sprite Clips de MAC. Y en este mueblecito que tengo ya viejito, eso fue hace algunos años que pasó. Yo hice este mueble que es para poner accesorios aquí dentro. Aquí tengo cosas muy acumuladas que no tengo donde guardarlas. Tengo mis telas, cosas ahí que por ejemplo una bolsita que compré ya a tiempo. Es bien parecida a la que sorteo una vez. En esta parte de acá tengo esta bolsa que tiene varias cosas aquí dentro. Son de cositas que voy a sortear para un sorteo. Las tengo ahí guardadas. Son bastantes cosas que tengo, pero yo quizá quiero agregar otras cositas más. Pero está bien pesado. Estas son las brochas que me acaba de enviar OPB. Las he guardado aquí porque no tengo ahorita donde ponerlas. Porque me acaban de llegar. Bueno, en este mueble que está acá, que ya lo tengo unos años. Bueno, unos años no, ya más de un año. Como dos años ya se va. Bueno, este es de Ikea, Ikea, como le llamen ustedes. Yo lo compré en Amazon. Y ahí tengo unas flores. Tengo unos perfumes que yo uso. Y en la parte de acá tengo lo que son mis labiales. Ahí tengo la torre de labiales. Y en esta tacita tengo bastantes cosas. Y me voy a necesitar rebarsando porque creo que voy a tener que hacer otra tacita. Para poder poner porque... Me gusta porque es muy útil tener estas tacitas. Porque tengo todo lo que es lápiz, máscara, delineadores. Todo lo tengo acá. Aquí tengo una de esto que es para las toallitas. Para unos pañitos. Y bueno, como pueden ver ahí, acá tengo una... ¿Cómo le llaman? Como un cofrecito, pongámosle así. Tiene tajadores, esponjitas, cosas que se me hacen muy útiles para los videos. Tengo mi cajita de cotonetes de hisopo que es muy importante para mí. Y estos son los nuevos labiales que me ha enviado OPB y los acabo de abrir. Y acabo de mirar los colores. Estos son los nuevos que he sacado. Y vamos a empezar por este lado de aquí. Como pueden ver, el cuartito es bien pequeñito. Y acá... Aunque ustedes no lo crean, esa madre que está ahí es una tabla de picar. De picar verdura, carne. Y yo la he puesto ahí. Porque a veces quiero... A veces quiero grabar acá adentro, pero... Bueno, yo grababa aquí adentro, pero el problema era que... Se me hace muy angosto y siempre terminaba desordenando todo, todo. Y de verdad no quiero tener todo desordenado porque me cuesta después de limpiar. Y acá... Yo quiero poner lo que es mi foco. Mi aro. Lo pongo aquí. Solamente lo pruebo nomás para ver qué tal si es que puedo grabar así. En la parte de arriba de mi espejo. Que ya ustedes me habían preguntado muchas veces de mi espejo. Mi esposo me lo hizo en un día. Aquí arriba tengo paletas de Bisú. Les voy a mostrar. Aquí tengo las nuevas paletas de Bisú. Acá puse unas flores. Y acá tengo las otras paletas de Bisú. Las antiguas. Y algunos labiales de Jerry Cosmetic y de Jeffree Star. En la partecita de acá tengo también otra torre de labiales. En esta parte de acá tengo unas florecitas que se ven bien bonitas. Bueno, aparte de esta torre tengo también otra tazita coquetona. Otra taza bien pestañona ahí. Y tengo también cositas, ¿no? Siempre guardo, por ejemplo, lo que sí me hace más útil. Lo que lo puedo tener así a la mano y no perderlo. Tengo mi lamparita y tengo esta radio que es con Bluetooth. Tiene para poner el celular aquí dentro. Este es un revalo de mi esposo. Ahí está su control, todo eso. Y bueno, aquí vamos a meter la silla por acá. Porque como pueden ver, mi espacio es tan pequeñito. Miren la distancia que tengo de aquí hasta acá. O sea, no es mucha, ¿no? Y en la parte de aquí arriba tengo un cuadrito que dice París. Aquí tengo mis accesorios. Mis aretes, todas esas cosas que tengo ahí. Y acá tengo mis pelucas. Que bueno, las pelucas yo las uso en mis videos nada más. Ahí está, estas son mis pelucas. Bueno, son algunas, ¿no? Son solamente cuatro las que están acá. Estas. Bueno, ustedes se preguntarán dónde es que grabo ahorita. Yo ponía lo que es mi fondo. Lo ponía encima de esta mesa. La ponía encima. Pero el problema era de que se me hacía un mundo. Porque luego terminaba botando todo a la hora de guardarlo. Y decidí arreglar de esta manera mi cuartito. Tenerlo así ordenadito. Todo así bien ordenado. Y también le cambié de luz. Porque este candelabro estaba en mi cuarto. Pero yo lo puse aquí. Porque ya no quiero utilizar la luz grande acá. Entonces decidí poner el candelabro. Aquí ya lo tengo. Ya está viejito ya. Porque lo tengo hace muchos años. Bueno, muchos años no. Ya como dos años casi. Y en esta parte de acá tengo una cajonera. Y puse unas cortinitas para que no se viera feo. Porque ahí tengo bastantes cosas que están ahí acumuladas. Y como siempre, mi ventiladorcito. Que no me tiene que fallar. Porque si no, me chicharro los ojos. Y eso es prácticamente lo que tengo yo aquí. Y como pueden ver, es bien pequeñito. Súper pequeño. Ahí les voy a darse la distancia. Sí, miren. Está súper pequeño el lugar. Para que ustedes vean. Creo que con cinco pasos, seis pasos, ya está. Ya fue este cuarto. Ahora vamos a la parte donde yo estoy grabando ahorita. Ahorita como pueden ver, he cerrado la puerta de acá. Como yo no tengo un cuarto para mí. Entonces tengo que ingeniármelas cómo hacerlo. Lo que decidí fue cambiar la luz. La luz que tenía en mi cuartito. La he puesto aquí en mi dormitorio. Y he agarrado un poquito del dormitorio. Que lo he utilizado hasta por acá, ven. Ahí está. Aquí. Entonces en la pared puse lo que es mi fondo. Que es el que utilizo. Y ahí es donde yo pongo. Acá es donde yo pongo mi cámara. Como no podía, no sabía cómo sostener este fierro a esta madera. Lo que hice fue agarrar una cinta y lo amarré. Nada más es lo que hice, ¿no? Y acá arriba tengo esta luz. Que es la que me ayuda también para los videos. Y como siempre mi aro. Que es acá y tiene la telita filtro. Que es para proteger un poquito. Porque antes no la utilizaba con el filtro. Y a veces eso también lastima. Con el tiempo llega a lastimar los ojos. Así que eso es prácticamente todo. De que yo les quiero mostrar. Porque no es mucha cosa ya. Y ahí es donde yo grabo. Nada más. Y bueno, ustedes pueden ver. Es así, miren. Aparte de lo que es donde yo estoy. Ocupo este pequeño espacio. Será pues de un metro y poquito. Nada más así. Es chiquitito, ¿no? Pero lo importante es que yo pueda hacer mis videos. Porque la verdad no quiero utilizar ahí. Porque es así difícil. Y si quiero utilizar esa parte como fondo. Tiene que, esa parte de fondo tiene que tener luz. Y yo no tengo otra luz para yo poner directamente ahí. Para que se pueda ver mejor. Así que ya luego me las ingeniaré. A ver si puedo utilizar mi fondo. Este, lo que es un cuartito. Así que eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado. No es, no es como, tal vez ustedes pensaban que tal vez era un cuarto muy grande y eso. Es un cuarto bien pequeño. Como pueden ver es bien pequeño. Pero siempre trato de ingeniarla. Cómo, cómo poder hacer. Y bueno, si ustedes quieren algún video especial de las cosas que han visto. Me lo pueden dejar aquí abajo. Luego les voy a estar haciendo mi colección de maquillaje. Para que ustedes ya lo vean después. Porque es muchas cosas que tengo. Y necesito organizarlas bien para que ustedes la puedan apreciar mejor. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video del día de hoy. Así que, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Ya sabes que puedes suscribirte al canal. Si te gustó este video, puedes regalarme un dedito arriba. Y bueno, nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Bye, bye.